Hoy es 13 de mayo de 1987, 13 de mayo de 1987, Colegio de San José. 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 Apoyemos y aplaudamos la creatividad de los niños. Animémoslos con nuestros aplausos. Su talento y creatividad hacen el mundo más maravilloso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a ver Eduardo Eduardo Juan David no te vayas quédate en el salón no te vayas 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 no te vayas